Hola amigos, otra entrega más aquí en Déjame contarte. Hola Miquel, ¿cómo estás Miquel? Hola, ¿cómo tengo que mirarte así? Sí, así. Me encanta, me encanta, gracias, ay qué lindo, me encanta, echo de menos cuando no estamos. Es verdad, hemos estado juntos hace poco y lo echo mucho de menos. Ay muchísimo, Lola tiene una casa preciosa y vamos, más hospitalaria no ha podido ser, sí, ya volveré, no te creas, que a mí Málaga me encanta. Bueno, sí, sí, estoy esperando que vuelva de nuevo y haremos otro Déjame contarte o varios Déjame contarte aquí o varios aquí en mi casa. Pero hoy vamos a hacer un Déjame contarte de un audio que nos han mandado todavía no sé quién porque ya lo pondremos y para poder intervenir en este programa que estamos haciendo entre todos, pues mandar un audio de voz en el móvil, el audio al móvil que aparece aquí, el 688-736-631 con el más 34, para nuestros amigos que viven fuera de España y dejarnos vuestras preguntas, vuestra experiencia, vuestra experiencia y nosotros aquí haremos nuestra aportación y nuestro punto de vista y luego en los comentarios, ojo, la gente también te da su opinión. Como digo, este programa lo hacemos entre todos. Lo hacemos entre todos y quizá hay algo que no hemos dicho, no nos hemos dado cuenta y vosotros lo ponéis ahí en los comentarios de debajo del vídeo y eso ayuda, ayuda muchísimo. Porque todo el mundo al final colaboramos y damos nuestro punto de vista, ¿no? ¿Y hoy a quién tenemos, Miquel? Pues no lo sé, vamos a escuchar. Vale, a ver qué sorpresa nos viene. Hola, Miquel, tengo otra pregunta para preguntar. Esta pregunta ya te la hicieron, pero yo te la voy a hacer de otra forma. ¿De qué sirve la experiencia acá en la Tierra? Te pregunto porque allá en el otro lado supuestamente no hay guerra, no hay sufrimiento, no hay muerte, no hay nada de eso. ¿De qué nos sirve acá pasar una guerra, tener la experiencia de la muerte de un hijo, todas esas cosas? Si allá no existe, ¿de qué nos sirve la experiencia de esas allá en el otro lado? Es lo mismo que un médico, que alguien estudie como médico y vaya a un planeta que no haya enfermos. O sea, ese estudio, esa experiencia no la puede realizar. Bueno, esa es la pregunta. Un abrazo. Bueno, yo creo que es Raúl de Argentina, ¿no? Yo creo que es Rubén. Ay, Rubén, Rubén. Sí, 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 Rubén. Creo que es Rubén de Argentina. Bueno, Rubén es un filósofo, ¿eh? Rubén me gusta. Las preguntas que haces es que acabas de hacer la gran pregunta. O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? Claro. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo que en el fondo tú te planteas, no? ¿Qué es sencillo y qué difícil? Qué es sencillo y qué difícil. La humanidad entera durante millones de años ha estado preguntando ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy consciente de que estoy vivo? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? Tú das por supuesto que hay un sitio a donde volvemos, ¿no? Además, te planteo una cosa que a mí me ha resultado interesante. La inutilidad de la vida. ¿Es la vida útil o es inútil? Claro, dice, si alguien estudia paramédico y va a un planeta que no hay enfermos, ¿qué pasa, no? Pues, ¿qué pasa? Pues, mira, pasa que sigues siendo médico. Que la vida no es inútil, que todo es un engranaje perfecto. Aunque nosotros pensemos que no, ¿verdad? Pero aunque tú, dice que el saber no ocupa lugar. Tú sigues siendo médico. Tienes todo ese conocimiento dentro de ti. En un planeta que no haya enfermos, ese conocimiento tú lo tienes. Claro. Y es útil la vida. Es que aquí vivimos en una sociedad en donde hay que servir para algo. Mira usted, no hay que servir, o sea, hay que ser, ser, hay que ser. No, es que este sirve, este no sirve. ¿Cuántas veces se estudia algo porque es lo que tiene salida? O te dicen, voy a estudiar, pues, yo qué sé. Me acuerdo hace años, psicología. Eso no sirve para nada. Tienes que estudiar ingeniería, tienes que estudiar... Eso no sirve. Lo que sirve es esto, lo otro. Eso lo he escuchado yo. Claro, pero ¿en qué sirve? ¿En el sentido de la supervivencia más pura y dura o en el sentido de experimentar el conocimiento que me está aportando esa materia que yo estoy estudiando y que además me resulta interesante? Entonces, hace esa pregunta y luego también hace la pregunta, ¿cuál es el sentido de la guerra? Si allí en el otro lado no hay guerra. Bueno, precisamente por eso. En el otro lado no hay guerras. Mira, Rubén, esto ya lo hemos dicho en otras veces. Aquí venimos a experimentar. Aquí tenemos la experiencia de la guerra. La experiencia de la guerra es la experiencia que va desde el odio, la venganza, la revancha, el resentimiento, el rencor. También va la valentía, el coraje, la solidaridad, la empatía con el otro, con el que pasa hambre, con tu hermano. Y te saltas tu miedo, estás sobreponiéndote a tu miedo para acercarte al otro a ayudarlo. O sea, ¿eso qué crees que no tiene importancia? Claro que la tiene. Claro. Claro que la tiene. Y en el otro lado uno empiezas a analizar, a comprender y analizas todas las cosas que han pasado aquí. Decir, bueno, ¿cómo me dejé llevar por la cobardía? ¿Cómo no hablé en el momento que tenía que haber hablado para defender a esta persona o a la otra? Y esos actos de cobardía, esos actos de valentía, esos actos de valentía que hacen que tú te refuerces. Cuando hacemos un acto de valentía y salimos de esa cobardía y hacemos un acto de valentía, el mismo nombre lo dice, tenemos valor, el valor de hacerlo y nos autovaloramos. Y el valor como persona, adquirimos las dos cosas. Y eso si no lo experimentamos, pues no lo vamos a aprender, no se va a enraizar fuertemente en nuestra alma. Michael Newton cuenta que los seres espirituales que están en el otro lado, las almas, van adquiriendo, las más jóvenes son blancas, muy transparentes, pero con la experiencia van adquiriendo colores dependiendo de las experiencias que hayan tenido. Y cómo van cristalizando esos colores, al final somos luz y se van cristalizando y se va conformando una determinada alma ya muy pulida y muy sabia. Entonces aquí venimos a experimentar en el otro lado, a reflexionar y a diseñar una nueva vida para seguir aprendiendo qué sentido tiene la guerra, qué sentido. Pues eso nos ha costado un montón de generaciones darnos cuenta de que la violencia no nos lleva a nada. Claro. No sé si aún lo hemos aprendido. A nivel individual quizás sí, pero a nivel global, como colectivo, como naciones, como país, no lo sé, no tengo mis dudas. Porque tú a tu hijo le dices, no tienes que pegar, no tal, pero luego el presidente de turno enseguida adelanta a los tanques. Sí, pero también es verdad que Gandhi nos enseñó a que se puede echar a una superpotencia como en Inglaterra, pues con la no violencia. O sea, hay que usar mucho esta y mucho este, ¿de acuerdo? Y hay que saber unirnos en vez de separarnos. Todas esas lecciones, pues todas esas lecciones son las cosas que hemos venido a experimentar y a decir, pues sí, pues es verdad. O sea, es como cuando tu madre te decía, no te montes en moto sin casco que te vas a caer, no sé qué, no sé cuánto. Y un día vas y te caes y dices, pues sí, es verdad. Y hasta que no lo has vivido, no lo has aprendido. Es que Rubén, cuando venimos aquí, todo es parte de un plan, de un plan perfecto. Entonces sí, es verdad que en el otro lado no hay guerras, en el otro lado no hay violencia, en el otro lado no hay odio, ni mentiras, ni secretos. De hecho, cuando alguien tiene secretos o alguien tiene historias escondidas, normalmente en el hecho de muerte es cuando se desahoga, ¿no? Y luego, una vez que te has desahogado, pues ya te vas y te vas más tranquilo y puedes hacer la transición. Pero, ¿de qué sirve una guerra? Bueno, pues sirve para elevar la conciencia. O sea, no es la guerra, no es la violencia, no es el pegar, no es la ira, no es el matar. Es el trasfondo de esa experiencia, lo que esa experiencia te da a ti como individuo. Y nos da a todos como colectivo, lo que el alma se va a llevar al otro lado, lo que el alma se va a llevar a la otra esfera y lo que realmente puede hacer crecer a la humanidad. Entonces sé que es difícil entender porque dices, bueno, en el otro lado no hay guerras. ¿Y aquí para qué las necesitamos? Bueno, pues es que las guerras son productos normalmente de mucha testosterona y del ego. No es producto del amor. Y en el otro lado el solo amor. Pero seguramente esas personas que han participado en esa guerra, ahí hay un aprendizaje de ellos a nivel personal muy importante que van a conseguir o van a conseguir para sus familias o van a conseguir para su país o para su comunidad o para el global de toda la humanidad. Eso quizá no lo entendemos nosotros. Y también hay otra cosa en cuanto a lo que es la guerra y la destrucción. Dices, bueno, ¿y por qué hay tanta destrucción? Fíjate que lo... Yo lo he pensado también muchas veces, ¿no? Hay cosas que se destruyen, ¿no? Pero lo que se destruye siempre se destruye donde no hay amor. Donde no hay amor eso cae y se destruye. Un matrimonio, ¿por qué se destruye? Porque ya no hay amor. Claro. Entonces, seguir manteniendo una situación donde no hay amor, pues no. Donde no hay amor aparece conflicto. Donde no hay amor aparece guerra. Donde no hay amor aparece destrucción. Donde no hay amor, donde no hay amor para que aparezca el amor. Hay cosas que hay que eliminarlas para que vuelvan a aparecer cosas nuevas en donde aportemos el amor y nos demos cuenta que donde no hay amor hay destrucción. Claro, y es lo único que va a contar al final, ¿no? El amor. Cuando mueras nadie te va a preguntar cuántas casas tienes, cuántos coches tienes, cuánto dinero amasaste, te van a preguntar cuántos corazones has tocado, cuánta gente has ayudado, qué has hecho con tu misión de alma. Y si has matado, te van a mostrar la imagen de la persona que has matado. Seguramente ese alma te esté esperando ahí y se va a confrontar contigo para perdonarte y para hacerte sentir también en primera persona lo que ellos sintieron con el dolor que tú causaste, ¿no? Y luego te van a preguntar, bueno, ¿y qué has ganado, qué has aprendido como conciencia? No como ego, no como razón, no como cerebro, como conciencia, como alma. ¿Qué has aprendido de esta experiencia? Fíjate que ya lo he contado más de una vez. Yo he conocido a un hombre, se llama Daniel Brinkley, que le dio un rayo tres veces y tal. Bueno, una historia muy interesante. Tres veces en su vida le partió un rayo y una de las veces volvió sabiendo tocar a piano, ¿no? Pero él había sido soldado en la guerra de Vietnam, mató a muchos. Era un hombre muy, en el ego, muy orgulloso, ¿no? De que había matado a muchísimos vietnamitas, ¿no? Muy chulesco, y la primera experiencia cercana a la vida que tuvo, con el primer rayo que le cayó, eso es lo que él vio, vio a todos esos vietnamitas que él había matado, que le estaban esperando para ofrecerle el perdón. Y él volvió distinto, volvió. No sé si cura, no me acuerdo si era sacerdote ortodoxo griego o anglicano, pero él, bueno, abrazó la espiritualidad, ¿no? Bueno, también tenemos casos como santos muy famosos, como San Ignacio de Loyola, ¿no? Que a través de la guerra luego encuentran la espiritualidad. Pero la guerra no está hecha por el espíritu, está hecha por el hombre. Y por la ignorancia del hombre. Sí, claro. Y por la ignorancia del hombre. Cuando pasamos al otro lado, nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Que no valía para nada. Y los hemos hecho porque somos ignorantes. La verdad que sí. Pero siempre hay un aprendizaje, siempre hay un trasfondo. Claro, como somos ignorantes, tenemos que aprender. Y esas almas, aunque nos parezca que no, algo han aprendido. Y además han sido sujetos de enseñanza para otras personas. Para otras personas, sí. Mira, y al hilo de esto, para terminar, quiero terminar con una cita de John Steinbeck. Una cita de John Steinbeck que dice, de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, que come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. Espero que nosotros tengamos algo que decir. Espero que sí, pero yo creo que con esa cita nos vamos a despedir y os dejamos hasta el siguiente, déjame contarte. Nos hace que pensar, ¿eh? Sí, Rubén, sí. Sí, gracias. Gracias, adiós. Gracias, adiós.